Estos son los nuevos Galaxy Buds, los nuevos auriculares inalámbricos de Samsung. Unos auriculares que cogen el testigo de los Gear Icons X del año pasado. Su principal novedad está sin duda en el hecho de poder cargarlos de forma inalámbrica gracias a su estuche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Juan Antonio Morales, ya me conoces y esto es Urban Tecno. Ya he tenido oportunidad de probarlos aquí en Barcelona y quiero contaros mis primeras impresiones que me han parecido estos Galaxy Buds. Así que si quieres conocerlos, porque la verdad que son bastante interesantes y también relativamente económicos, te anima a que te quedes a conocerlos justo tras la intro. Samsung ha querido desmarcarse por completo en el diseño con estos Galaxy Buds de los AirPods de Apple. Son relativamente pequeños, aquí no hay nada que sobresalga prácticamente de la oreja, con un touchpad cada uno de ellos para poder controlar la música y demás. He tenido oportunidad de probarlos y la verdad es que no me ha dado la sensación de que se me pudieran caer en cualquier momento y eso que he intentado bailar un poquito con ellos y la verdad es que se sostienen bastante bien dentro de la oreja. Tienen un pequeño detalle para que se sostengan dentro del propio oído y la verdad es que funcionan muy bien. Lo que más me llama la atención es sin duda el touchpad que tiene cada uno de ellos, que puedes personalizar de un toque, dos toques o tres toques. Incluso si mantienes pulsado el propio auricular puedes activar Bixby, que es el asistente virtual de Samsung, que por cierto está en español. Incluso también puedes activar una nueva función en el que manteniendo pulsado uno de los dos auriculares también baja el volumen del propio auricular para que puedas escuchar el sonido ambiente. Respecto a la calidad de sonido, bueno, pues no he tenido mucha más oportunidad de probar más allá de alguna que otra canción puntual con estos Galaxy Buds y algún que otro vídeo de YouTube y la verdad es que es bastante buena, en este caso firmada por AKG. Ya cuando tengamos oportunidad de probarlo en casa ya valoraremos qué tal es la calidad de sonido, en este caso de los Galaxy Buds. Hay dos detalles que me gustan de estos Galaxy Buds, que tienen que ver con la aplicación Galaxy Wearable con la que poder personalizar mediante toques estos Galaxy Buds. Así como las notificaciones y otras muchas funciones, también como el tema del ruido, que podemos personalizar, que podemos modificar con esta aplicación especialmente diseñada para estos auriculares inalámbricos de Samsung. El segundo detalle es el que tiene que ver con la batería. Respecto a la autonomía ofrecería hasta 6 horas de autonomía en reproducción de música y 5 horas en llamadas. Una autonomía que podemos ampliar si cargamos estos Galaxy Buds con el estuche en el que podemos guardar estos dispositivos. Un estuche que para mí es la clave que podemos cargar utilizando también el Samsung Galaxy S10, S10 Plus o S10C, que también cuentan con esa carga reversible, que es una de las características estrellas de los nuevos teléfonos insignia de Samsung. De esta manera, mientras cargamos el Samsung Galaxy S10, podemos poner encima este estuche para cargar de forma inalámbrica también estos Galaxy Buds. Su batería es, por cierto, de 252 mAh, y algo que no he dicho en el diseño, serían un 30% más pequeño que los Gear Icons X del año pasado. Y, por supuesto, quiero terminar con su precio y disponibilidad de 149€, ligeramente más económico que los AirPods de Apple. Supongo que también a medida que pasen los próximos meses irán bajando su precio. Un precio que no está nada mal desde mi punto de vista. No sé qué opináis vosotros y vosotras, espero que me lo digáis en los comentarios. Disponibilidad el próximo 8 de marzo. Aprovecharán también el lanzamiento de los Samsung Galaxy S10, porque si compras alguno de ellos incluirán estos Galaxy Buds. Supongo que también lo venderán por separado estos auriculares inalámbricos de Samsung. Y hasta aquí mis primeras impresiones. Espero que te hayan parecido útiles para hacerte una idea de cómo son estos auriculares inalámbricos de Samsung. Si es así, te agradeceré que le dejas me gusta y que, por supuesto, lo compartas en todas tus redes sociales. Aquí a mi izquierda te dejo nuestro análisis a los AirPods de Apple y, por supuesto, el botón para suscribirte. Muchas gracias. Hasta la próxima.